¡Suscríbete al canal! La verdad es que es un invitado VIP para mí por todo el conocimiento y también información que él nos puede aportar de acontecimientos que se dieron durante la guerra y también pues en otros lapsos de tiempo que han habido en territorio salvadoreño. Don Marvin, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos aceptado la invitación y permitirnos conocerlo un poco más. Buenos días, Kaos. Muchas gracias por invitarme y ese calificativo tan grande no de VIP para nada. Pero sí, es un gusto estar aquí porque me da oportunidad también de tener un nuevo acercamiento a través de estos medios que se han vuelto más populares que los tradicionales. Sí. Donde antes era un poco más asido, pero desde 2014 prácticamente dejé de tener esa exposición mediática y pues lo hago a través de mi propia fanpage. Y eso puede pasar y estoy listo para responderte y te mando antes que nada un fuerte a ti un abrazo y un saludo a toda la audiencia también de este podcast. Bueno, muchas gracias, don Marvin. Bueno, vamos a iniciar. ¿Quiénes son los padres de Marvin Galeas? Y coméntenos un poco sobre ellos porque los dos Galeas que yo conozco son escritorios y periodistas, son mentes brillantes. ¿Quiénes eran sus padres, don Marvin? Bueno, en realidad somos tres hermanos, ¿verdad? Yo soy el mayor, me sigue Giovanni, que es ampliamente conocido acá en el país. Y luego está el menor, que justamente se llama menor, ¿verdad? Minor, así es su nombre verdadero. Y es un ciudadano canadiense, pero que también escribe, tiene sus propias páginas literarias. Y quizá él nunca buscó, siempre fue muy discreto mi hermano menor, pero no por eso deja de ser un apasionado por las letras. Mi padre, ya quizá Giovanni lo ha contado, se llamó Mario Galeas y mi madre, Raquel Perla y Perla, hija de dos primos hermanos que a su vez eran hijos de primos hermanos que a su vez eran hijos de primos hermanos. Esa, la familia por el lado de mi madre, Perla y Perla, tiene sus peculiaridades, ¿verdad? En ese aspecto. Y ahí podría haber también una beta que viene en los genes de, digamos, de pasión por el conocimiento, por la lectura, ¿verdad? Por, en esta familia materna, Perla, dado que mi bisabuelo, por ejemplo, fue abogado a finales del siglo pasado. Y luego los hermanos de mi abuela eran profesores, que en aquel tiempo ser profesor era una especie de doctor para nuestros tiempos, ¿verdad? Ser profesor de secundaria, etcétera. Y los otros eran agrónomos y como la tradición lo marcaba, pues las mujeres tenían que quedarse en la casa, ¿verdad? Y aprendían a aprender a leer, escribir y todo en la casa. Tenían una hacienda rural, pues, bueno, todas las haciendas son rurales, pero una propiedad en el campo. Y debido a la criminalidad que había a finales del siglo pasado, principios de este siglo, decidieron irse de ese lugar del norte de Morazán, precisamente, y llegar a un pueblecito hoy que se ha desarrollado mucho, que se llama Jocoro. Claro. Que es el lugar de nacimiento de Giovanni. Y yo diría que, aunque no nací ahí, pero sí me considero nativo de ahí, porque mi infancia la pasé ahí luego del divorcio de mi padre. Y por mi lado de mi padre, pues, era un hombre muy, digamos, también con una pasión autodidacta, de autoformación. Aunque después obtuvo su graduación como contador, y siguió sus estudios en esa rama. Pero era siempre un misterio para mí, para mis hermanos, el origen de mi padre. Porque él tenía múltiples historias sobre el papá de él. Era muy claro, muy claro, si tú ves una foto de mi padre, que él no era, no tiene absolutamente ningún rasgo físico tradicional del Salvador, ¿verdad? Del centroamericano, incluso. Entonces, y mi abuela tampoco, pero mi abuela sí sé dónde nació y todo. Pero, en cambio, en torno a la figura de mi padre, sí había muchos, muchos misterios, ¿verdad? Y él, una vez que había tomado, que tenía mucho tiempo de no tomar y había tomado, después de la guerra yo decidí, este, que me propuse que me contara la verdad. Conocer, exactamente, conocer la historia. Había hecho un pacto con su madre, se parecían mucho, mi abuela era bellísima, de hecho fue modelo, ¿verdad? Fue modelo en cajetillas de cigarrillos, se llamaba Delfina Galeas. Y este, me dijo que había hecho un pacto con su madre y que eso no se iba a ir con él a la tumba. Pero su segunda esposa, a quien yo apreciaba mucho, pero, pero mi relación no era tan fuerte, digamos, como la de mi hermano menor con ella. Pero su segunda esposa sí me contó algunas cuestiones que luego he ido verificando a lo largo del tiempo y resulta que mi abuela, con su belleza física, era como una especie de, trabajó en compañías de baile, que hacía recorridos por el Caribe, por todo esto, y en Puerto Rico conoció a un mecánico, boxeador mecánico de origen italiano. Y sería el padre de mi, de mi padre. Y luego, ya cuando tenía tres o cuatro, cinco años, no recuerdo la edad, ahora exactamente, vi regresar a El Salvador, el italiano se regresó a su país, que es Calabria. De hecho, he ido a Italia junto a toda mi familia, ¿verdad? Mis hijas, todo para rastrear eso, y sí me encontré con alguna sorpresa, ¿verdad? Pero sigue siendo bastante misterioso ese físico de él, y eso que me dijo que se iba a ir al secreto. Sin embargo, le dije, le pregunté qué significaba Puerto Rico para él, y se me miró muy extrañado, y me dijo, para mí. No, 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 solo me dijo, significa muchísimo, me dijo, mucho, mucho. Y le encantaba la canción, mi viejo San Juan, ¿no? Por alguna razón que, que yo pequeño, pues, era una canción más que estaba de moda, ¿verdad? En esas épocas, en esos tiempos, cuando yo era un niño. Había una diferencia muy grande entre la situación económica de mi mamá, de mi madre, que yo nací cuando ya tenía apenas 16 años y medio, y había una diferencia económica. Digamos que mis abuelos tenían el negocio más grande de Jocoro, en frente del parque. Ahí fue donde creció Giovanni, crecimos Giovanni y yo, Mayno, como niños. Mis tíos estudiaban en Costa Rica o en México, a punta de ese negocio. Eran camiones que traían mercadería y una especie, bueno, le decían tienda, pero en calidad era un almacén, ¿verdad? Y también un negocio a par pegado de distribución al promayor de granos básicos. Mi padre llegó como telegrafista de ese pueblo y encantó a todas las mujeres, ¿verdad? Y todavía me hablan de las hijas de esas mujeres. Y yo, ¿sabes qué caso es mi hermano? Y todo eso. Fue una leyenda, pero fue mi mamá la que se casó, pero mi mamá era la niña mayor de los Perla. Y había una oposición de mi abuela, pero mi abuelo le dijo, mira, mejor que se vaya casada, porque de todas maneras se vaya. Sí, peor que salga con otras cosas. Mi mamá era también una mujer muy adelantada para su tiempo, y a venir a San Salvador, hace unas décadas, era como ir ahora de San Salvador a Washington. Es decir, así como los salvadoreños viajan a Washington, venir de un pueblo a la capital era una cosa increíble. No mucho, porque murieron sin conocer la capital, porque no tenían las autopistas, las facilidades con la conectividad que hay ahora. Me acuerdo de una historia como esa, porque me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, íbamos a ciertos pueblos, no voy a decir de qué región de nuestro país, porque se pueden ofender algunos, y la gente te veía, este es capitalino, te decían, la gente se sorprendía que tú venías de la capital y era una cosa grande. Y uno decía, pero si solo vengo de ahí, soy más pobre que usted. Pero sí, sí, es impresionante eso. Así es, y los capitalinos miraban con mucho desprecio los jóvenes, esto se daba en jóvenes, niños, ¿verdad? Con mucho desprecio, no solo a los de Santa Ana, que es la segunda cien importancia, a los de San Miguel, y ya no digamos Jocoro, ¿verdad? Que si eran tribus, que si eran indios, que tiraban flechas. Bueno, y todavía hay un poquito de rasquemones por ahí, todavía existe, todavía existe eso. En realidad, no le di mucha importancia. El hecho de tener tíos estudiando en universidades o colegios caros, de hecho, tengo dos tíos que son doctores, una de ellas, hermana de mi madre, fue rectora durante casi toda su vida profesional en una universidad en Costa Rica, otro tío que es doctor en teología y educación, otro tío que es licenciado también en teología, son ambos pastores, ¿verdad? Y hay un rumor también sobre el probable, eso me lo mandaron a mí, yo no tengo ninguna prueba al respecto, me lo mandaron a mí una, algo que sale, Historia de los Judíos en El Salvador, creo que está en Wikipedia, o es un artículo en inglés, y luego lo vi traducido en español, en donde mencionan directamente a mi familia, perra y perra, la verdad, de morazán incluso, como judíos que ocultaban sus nombres, por temor a toda la persecución en casi todos los países, y eso de verdad que a mí me tomó por sorpresa, aunque ya antes hubo aquí en El Salvador un encuentro de la diáspora de los judíos, y el diario de hoy me propuso que invitara, que entrevistara, en esa época yo hacía como freelance, como entrevista freelance para el diario, además de columnista, de vez en cuando, y me entrevisté a esta señora argentina, pero con mucha conexión con todo este movimiento de la diáspora de los judíos, y entonces me dijo que mi apellido segundo era judío, yo le dije que no tenía ni noticias de eso, ni del primero, ni del segundo, verdad, pues el primero es muy chiquito, de hecho el único familiar cercano que yo tengo aquí es Giovanni, verdad, cuando voy a votar, la fila donde yo voto siempre es chiquita, verdad, porque hay mucha gente que me dice, no como los Martínez o los Hernández, lo más típico. Don Marvin, y hablando acerca de familiares, de familiares, y de que usted mencionó Costa Rica, he estado leyendo que usted estudió la secundaria en Costa Rica, ¿eso es cierto? Sí, yo estudié por tradición, y nomás terminaba en aquel tiempo, tercer curso, yo ya salí de noveno grado, ya entré con la reforma estudiantil de los años 70, impulsada por Walter Beneke, y, pero sí, este, como noveno grado, después de noveno sí fui a estudiar bachillerato en Costa Rica, pero tuve que repetir acá un examen para poder continuar los estudios posteriormente, hasta después de la guerra de la universidad, porque la guerra fue muy poco, tuve que hacer eso, pero sí estuve, llegué el 73 y vine, venía en vacaciones y ya terminé el 70, Ok, don Marvin, y a usted cuando estaba en su época escolar, y me refiero, no a la universidad todavía, ¿qué materia le gustaba más? ¿Usted era de lenguaje? Presumo que sí, pero no sé si le gustaba más la ciencia, las matemáticas, idiomas, música, porque antes yo creo que daban hasta mí música, en las escuelas, ¿qué le gustaba más? A mí me fascinaba mucho la materia de estudios sociales, en esa época los programas de estudio, lo que le llaman educación bancaria, que es apilar datos, lo obligaban a uno a aprenderse todas las capitales del mundo, todos los ríos del mundo, Geografía. Sí, una cosa de muy poca utilidad, creo yo, pero que sí daban un poco o bastante cultura, el Renacimiento, se estudiaba la primera, la segunda, etcétera, en sexto grado, quinto o sexto grado, entonces me apasionaba la historia, a través de estudios sociales, y luego también sí, castellano, pero la parte donde entraba la literatura, no precisamente la gramática, me aburría demasiado la conjugación de los verbos, el presente, el pasado, o sea, eso me caía de manera natural, porque como te decía, por estos tíos que tenía, había muchos libros en la casa, y desde pequeñitos, incluso antes del primer grado, ya nosotros ya sabíamos leer, de hecho, algo que parece curioso, pero es la verdad, es que mi hermano menor aprendió a leer antes que yo, y fue Giovanni el que me enseñó a leer a mí, ah, Giovanni le enseñó a leer a usted, sí, él era dos años menor, pero aprendió a leer, y él me enseñó a leer con lo, leíamos, éramos unos fanáticos de los cómics, verdad, de las historietas que venían en los periódicos, no habían celulares, no habían playstation, sí, sí, entonces los juegos, y nuestros entretenimientos eran muy diferentes, yo no digo que mejore, o nada de eso, sino que diferente, verdad, y Giovanni aprendió a leer antes, no sé cómo ya realmente, y entonces él me empezó a enseñar a mí rápido, pues de manera que cuando llegué a primer grado, sí había, ya sabía leer, verdad, entonces, quizás eso marcó una fuerte tendencia, desde muy pequeño, más a la autoformación, que a la educación formal, tanto en mi como mis hermanos, y a mí mismo, aunque yo fui a la universidad y todo, y tengo tres títulos universitarios, pero, pero me, realmente los tengo, porque sé que siempre te pido. Sí, sirven, como dices, para presentación, para, para permitirte. La verdad que a mí no mucho me han servido, porque siempre he sido un emprendedor, verdad, o sea, no, no, no he sido, mi paso, si he tenido jefe, ha sido muy poco día, verdad, de hecho, una vez yo, también, pero fue un día, y al trabajo ya nunca volvió, solo de un año. Un solo día, ¿y de qué era el trabajo? Ya ni me acuerdo, ah, bueno, sí me acuerdo que era, no, no sé, no me acuerdo, pero sí, algo, algo, y solo fue un día, y dejó una nota que le mandaran ahí, lo que había ganado esa hora, a la dirección adjunta, y entonces, eso fue muy marcado, de que, de no tener jefes, jefes en la vida laboral, aunque sí los tuve en la guerrilla, verdad, entonces, este, pero, o sea, que usted se cataloga como autodidacta, y también emprendedor, sí, eso creo yo, porque, junto a mi esposa, que tiene esas mismas características, y bueno, ella sí es más, académica, de hecho, o, fue una, todavía se daban, el aquel, el primer bachiller, verdad, en opción matemáticas, y, el presidente Molina, le, le, le hizo un reconocimiento, con una pluma de oro, la que yo perdí, cuando era un novio, porque nunca me la va a perdonar, y, luego, después de la guerra, ella retomó sus estudios, porque también tuvo una militancia, pero, prácticamente, de eso, ella nunca habla, verdad, ni a, ni a mí, ni a nadie, verdad, pero sí tuvo labores muy, muy delicadas, hasta, estuvo en la cárcel en Honduras, y, logró salir de ahí milagrosamente, y, ya en la universidad, acá, en, la universidad centroamericana, en la UCA, con mucho prestigio, en esos, en esos años, después de la guerra, todavía bajo el influjo, de aquellos, de Iacurí, a Martín Baró, todavía alcanzó a ser alumna, de, del padre Ibizate, uno de los formadores, de economistas, de generaciones de economistas, brillantes, en el país, ella obtuvo, eh, tres carreras universitarias, una maestría, una licenciatura, y dos técnicos, en la universidad, en eso, estudió 12 años, vea, y así, le encanta la formación académica, pero ambos decidimos emprender, y no, no jefe, ¿verdad? El listón, el listón de un Marvin, perdón que lo interrumpa, el listón, dentro de su familia, está bastante alto, para las próximas generaciones, está bastante alto, Bueno, creo que, creo que, también, bueno, tengo tres hijos, y las tres son profesionales, bueno, cuatro hijos, pero en realidad, de la primera, casi no tengo relación, eh, muy poco, ¿verdad? Esa es otra historia, que algún día, sabré que no, no, no es ahora, pero sí, de ese, de ese, de ese, de ese matrimonio, un poco fugaz, eh, Michelle se llama, y, por eso, escribí una, una carta, que se llamaba, Patria Chiquita Mía, la cual se convirtió, en una canción, para mi sorpresa, y, y se convirtió, en una canción, símbolo, de esos años de guerra, ¿verdad? Entonces, este, fue dedicada a Michelle, no habían nacido, mis otras hijas, pero, ella prácticamente, ya, cuando regresé, ya no me reconoció mucho, ¿no? Ya era una, casi un adolescente, y viví, en cualquier país, menos en El Salvador, tiene dos doctorados, eh, uno en Tulén, eh, en, en, en Luciana, y vive allá, es una doctora en microbiología, viso otras hijas, una es ingeniero industrial, ya con mi matrimonio actual, y definitivo, la otra es, eh, tiene una licenciatura en comunicaciones, en la Mónica Herrera, y la tercera es, estoy en Estados Unidos, un bachelor, en ciencias políticas. Don Marvin, pasemos a, a otros temas, ya vamos a regresar a esto, que me parecen bien interesantes, ¿qué juegos recuerda a usted que le gustaban y le apasionaban de pequeños, chibola, trompo, ¿qué, qué? ¿recuerda usted cómo se entretenía? ¿o eran libros su, su medio de entretenimiento? No, 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 no voy a decir que era un, pasaba solo leyendo, ¿no? Le dedicaba mucho tiempo a la lectura, eh, mi hermano menor, por ser el menor, el más chiquito, casi, solo jugaba con nosotros, ¿verdad? Pero con Giovanni, sí, tuve una fuerte y estrecha relación con los libros, de hecho, Giovanni, eh, sufrió mucho por la miopía, que nació con ella, ¿verdad? Y ya muy, muy pequeño, utilizaba unos lentes súper gruesos, ¿verdad? Sí. Entonces, era toda una atracción en el pueblo, aquel niño pelo rojo, pecoso, eso era rarísimo, en un poco, los apellidos, no había nadie que tuviera, que se llamara Giovanni, y que tuviera ese apellido Galea, y, bueno, Perla sí había, ¿verdad? Pero Galea, ni uno, ¿verdad? Y menos con ese nombre, Giovanni, entonces, eh, y un niño que además, eh, era considerado prácticamente como un pequeño genio por casi todos sus maestros, ¿verdad? Sí. Además, entonces, de hecho, recuerdo que, que como, cuando se le quebraban los lentes, que era muy frecuente, y costaba una fortuna, ¿verdad? En esa época, había que ir a San Miguel, hacerle unos nuevos, y esperarse un tiempo, entonces, yo le leía a él, lo que, el libro que estábamos leyendo, entonces, nuestra primera novela, de punta a punta, que yo recuerdo, fue, 20.000 leguas de viajes submarinos, de Julio Verne. ¿En serio? ¿Esa fue la primera que se leyeron de punta a punta? Ese fue el primero que leí. ¿Cuántos años se leían? Pues, estábamos en segundo, primer grado, por ahí, ¿verdad? Entonces, eso fue, pero nos atrapó, y entonces, en eso, justamente, en ese momento, que lo estábamos leyendo, yo le leía a él un capítulo, él me leía a otro, y así, quebró los lentes, entonces, me tocó leerle a mí, una gran parte de la novela, ¿verdad? Ese fue el primero, y luego, ya vinieron, otros libros, ya, muy temprano, entramos en contacto, con los clásicos, ¿verdad? Con, la Jerusalén Libertad, de Torcuato Tazo, este, El Pequeño Lord, de Charles Dickens, sí, de Charles Dickens, también, este, William Mark Twain, este, las novelas de, de, ya, algún, en la, en la enciclopedia, una enciclopedia, de apenas tres tomos, que se llamaba El Libro de Nuestros Hijos, que escribí un relato sobre eso, porque lo robaron, y lo volví a encontrar, 30 años después, en una librería de aquí, de San Salvador, con el sello de mi familia, Perly Perla, ese libro tenía, tenía un montón de, el, el tomo tres, si no me equivoco, tenía un montón de libros, de novelas condensadas, de la gran literatura universal, y en el tomo dos, de la mitología griega, esos dos tomos, jugaron un papel, muy importante, en la formación, digamos, en nuestra visión de mundo, ¿verdad? La, la mitología griega y romana, y luego, el contacto a muy temprana edad, con los clásicos, a través de esas novelas condensadas, y de libros, reales, ya de, los auténticos, los originales, así que muy temprano, leímos a Dostoyevsky, y todo eso, todo esto, en el clásico, eh, y, este, lo de los judíos, que te decía, que yo no, no tengo prueba, más que lo que me han dicho, estas personas, y yo creo que, ah, y hay otra cosa importante con esto, y, eh, es que en mi casa, la señora esta, de la diáspora, me dijo, ¿cuál es el día de guardar en tu, en la familia? Y le dije, el sábado, y no el domingo, ¿verdad? Y eso es muy judío, pero eso a mí no me, nunca me dijeron nada, mi abuelo, nada, nunca, 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 entonces, ¿cómo se llama tu abuelo? Juan, ¿verdad? Y tu mamá, Raquel, y tus tíos, Otto, Pablo, Eva, todos son hombres judíos, me está jodido, me dijo, me dijo, porque también un día escogen apellidos de piedras preciosas, de perla, de perla, en inglés, y no sé cómo, pero yo la verdad es que no tengo ninguna prueba de eso, es una anécdota. Y sobre eso no se ha hecho un estudio de sangre para ver la genética. La verdad es que no estoy muy interesado en eso, ¿verdad? No es que sea antecedente, nada que ver, pues yo detesto las cuestiones racistas, yo no creo que hayan raza negra, raza chica, yo creo que hay raza humana y diferentes fenotipos, ¿verdad? Entonces, lo mismo, creo que el nacionalismo a ultranza le ha hecho más daño que bien a la humanidad y eso hay evidencia histórica, concreta, ¿verdad? Entonces, no tengo nada contra el pueblo contra los judíos, contra los hebreos, me molesta que haya un negacionismo en torno a lo que pasó en Alemania con los nazis, que asesinaron a más de seis millones de judíos, realmente hubo un holocausto en Europa y negacionista me parece absurdo, ¿verdad? Como los terraplanistas de la actualidad, los terraplanistas de la actualidad, absurdo, absurdo completamente y tampoco pro-árabe, pro-judío, pero no me interesa determinar esa parte e investigarlo mucho, no quiero más sorpresas en mi vida. Ya le entiendo, pero retomando el tema de los juegos, además de la lectura, ¿qué jugaban usted? ¿O qué jugaban ustedes? Porque todos estaban pequeños, porque creo que se llevan dos, tres años aproximadamente los tres hermanos, ¿verdad? Bueno, es una época donde creo que una época inolvidable para nosotros tres, ¿verdad? Vivíamos en la casa de mi abuela, tuvimos una madre muy avanzada para la época y luego que vino a que han salvado mucho más avanzada en muchos aspectos de la vida y que realmente yo nunca vi como una mamá en el sentido de que asumiera un rol de esa parte sino que fue mi abuela a mi mamá, sino que mi mamá era una hermana mayor para mí, ¿verdad? Como una hermana mayor, pues siempre me dio así, ¿verdad? Y jugaba mucho conmigo y bueno, tuvo una vida bastante agitada y murió muy joven que tiene que ver con participación en la guerra. Toda la familia Perla o por lo menos los que yo conozco, la mayor parte son gente conservadora de derecha, tengo muchos tíos militares de la Fuerza Armada, ¿verdad? Incluso durante el conflicto el jefe del batallón de paracaidista, por ejemplo. Un coronel, Milton Perla, era mi primo, ¿no? Y él era el jefe, ¿verdad? Otro, no voy a decir el nombre, era el jefe del batallón atonal. Fue uno de los jefes del batallón de reacción inmediata atonal. Otro fue, este, bueno, el famoso Torres Staben, es hijo de mi tía Roberto Perla, ¿verdad? Este, y yo, mi familia, ni mis amigos, por razones políticas, no lo voy a negar nunca. ¿Quién es mi amigo? Y a veces he tenido fuertes discusiones con mi hermano por diferentes razones, en diferentes momentos, pero al final siempre terminamos siendo, se sigue, sigue, la sacremanda. Es del ADN, ¿verdad? Y mi profunda admiración por lo que, por su inteligencia, por, es decir, siempre lo he admirado mucho, por su talento para escribir como escritor, yo creo que su libro, Héroe bajo sospecha, que narra el ERP, para mí, uno de los mejores libros que se han escrito sobre esa temática en el país, muy bien documentada, y sus obras de teatro, las cuales pude ver en México, en escena, puestas en escena, de muy alta calidad, ¿verdad? Y en México era difícil eso, ¿verdad? En la ciudad de México, cuando yo salí a la guerra las pude ver, es una admiración, entonces, este, de niños jugábamos fútbol, jugábamos en la calle, jugábamos, pero la verdad es que Giovanni era más dado a jugar, ¿verdad? Era muy hábil, no solo con su mente, sino también físicamente, de caminar con las manos, de aprender suertes, de que se hacían en los circos, y peleador callejero, este, en fin, tenía esas cualidades, y yo era un poco más retraído, siempre fui más retraído, más este... ¿Introvertido? Más introvertido, ¿verdad? Este, es más, mis maestros, algunos que todavía están vivos, de esa época, cuando me convertí en un comunicador, y tuve mis programas de radio, después de la guerra, de televisión, y, este, se asombraban, yo era muy callado, ¿verdad? Muy, 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 este, muy retraído, y, aunque jugaba, ¿no? Subirnos a los árboles, bajar, ir al río a nadar, todo eso yo lo hacía, no tenía la pandillita, existía, pero era menos activo, digamos, en esa parte que, que, no hay, no, pero ellos sí, eran full juegos de calle, ¿verdad? Trompos, chiboles, yo la verdad no tenía habilidad para esas cosas, ¿verdad? Y, pero, el tiempo estaba muy compensado, con una profunda afición a la lectura, desde muy niño. Ah, ya, ya, o sea, de que, usted no fue mucho de, bueno, era de juego, como todo niño le gustaba, pero como no era tan bueno, a usted le gustaba ver, estar ahí, en, en, en el, en el geleng, en el baile, pero sin estar en la pista, algo así. No, sí participaba en los juegos, pero nunca me destaqué como, excepto en el basquetbol, ¿verdad? Que sí, sí, este, tuve bastante habilidad, y, y, y a medida que había cuando era un adolescente, y en el colegio, incluso en Costa Rica, donde la selección del colegio, eran casi todos panameños, aunque era antico, el colegio había muchos panameños, pues había muchachos de 1,90, el más alto de 2,3, me acuerdo, además, y Girón, yo, a mí me decían ratón, y ya me, y me di unos, me decían Mickey, ¿verdad? Entonces, este, pero no jugué nunca en la selección del colegio, obviamente que no iba a jugar, pero sí jugaba con ellos, y desarrollé mucho la habilidad, fue el deporte quizá que más me gustó para practicarlo, pero para verlo, soy un aficionado tremendo, pero de que me enfermo cuando mis equipos de fútbol favoritos, este, pierden, ¿no? ¿A cuál le va? ¿Cuál le va? ¿De Europa? Águila, aquí en el, en el Salvador, y se me partió el corazón cuando Jokor ascendió, pero por mi padre, por mi estío, por mi familia, por los dos lados, es una tradición que yo no voy a, no puedo renunciar a ser de, aficionado al águila, ¿verdad? Y obviamente veo con mucha simpatía Jokoro, pero, a partir de la crisis en la que cayó el fútbol salvadoreño, esa es la época de, la belle époque del fútbol salvadoreño fue entre los 60, los 70, fue la declarada incluso por la FIFA, la mejor selección de Centroamérica, Salvador por la herida de dos mundiales, ¿verdad? Y la primera herida de dos mundiales, y la guerra pues tuvo mucho que ver, y luego la corrupción en diferentes esferas de, 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 de las federaciones que siguieron. El amaño de partidos que hubo, todo esto, así que dañó, dañó el fútbol. Incluso el Salvador que antes derrotaba con mucha facilidad, Nicaragua, Panamá, hoy tiene, hoy pierde incluso. Exactamente. ayer, ayer, una derrota, otra vez más de, de, frente a, a Guatemala, entonces, sí, yo, el fútbol es mi deporte favorito para ver, ¿no? Y el, y el, y el básquetbol lo practicaba, ¿verdad? Y ahora, pues, siempre trato de hacer ejercicio diario, ¿no? Pero ejercicio de mal, ¿verdad? Don Marvin, ¿y usted recuerda alguna travesura? Porque los niños somos traviesos. Usted, al ser introvertido, tal vez no se metía en muchos lillos. De una travesura que usted ha hecho, hoy me dan una, pero de la buena. Van, van a ir por el chilillo. Sí, bueno, obvio, obvio que hubo muchas, este, muchas, este, travesuras, pero ninguna escaló niveles, digamos, este, catastróficos. de, de cómo se llama, de, de mucho, de mucho, este, ¿revuelo? No, digamos, escapes al río sin decirle a nadie. Ah. Además que en esos tiempos de, sin celular y sin nada, pues, en donde todos nos conocíamos y nos dábamos la mano, y no, cara a cara, para ver a alguien, había que ir a hablarle, y no mandarle un mensaje. Un WhatsApp. Sí, si querías decirle algo a alguien, tenía que ir a su casa y decírselo en su casa, ¿verdad? A una señora, algo, entonces todo era gestión de mucha calidez humana. Insisto, no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. Vivimos tiempos diferentes con ventaja y desventaja. Y, eh, pues, este, aquí viene otra vez Giovanni, ¿verdad? Sí, eh, Giovanni sí se metió en unos líos memorables. Un chiquito se metió y lo metieron en la cárcel. Lo guardia, ¿verdad? Estaba a la par de mi casa, el cuartel de la guardia. No me acuerdo por qué travesura, creo que fue algo que dice en iglesia católica, y entonces, pero claro, era un juego de los guardias con él, pero él estaba... Ah, creo que me comentó, creo que en el podcast con él me lo comentó, que se subió hasta el campanario, y tocó, creo que... Ah, sí, sí, creo que me lo comentó. Y tocó el órgano, no sé qué es lo que había en iglesia de Jocoro, y que estaba enfrente del parque, enfrente de nuestra casa prácticamente, y lo detuvieron, entonces tuve que llevarle yo agua y todo. Y luego, eh, para sorpresa de todos, eh, en Jocoro había una tradición muy fuerte en las fiestas patronales, eh, hubo un alcalde muy progresista, don Luis Lagos, eh, muy, muy progresista, y él contrataba toreros mexicanos, ¿verdad?, para, para las corridas de toro, que en Jocoro le llamaban toreada, ¿verdad?, y las gigantes tradiciones del pueblo, y, este, un torero mexicano llamado Ramón Garza, era él, tú sabes que en las corridas de toro matan al toro, ¿verdad?, y ese toro jamás vuelve a, a, otra vez a la arena, ¿verdad? Por cierto, no me gusta ese deporte, no me gusta, para mí debería ser abolido, ¿verdad?, pero bueno, existe, y, eh, pero en Jocoro, el mismo toro lo volvían a torear toda la fiesta, de manera que el toro ya sabía, ya se podía las mañas de los toros, y había una muy famosa, el Colatunca, ¿verdad?, entonces este torero Ramón Garza se hizo, Giovanni se hizo muy amigo, y el, el torero le decía el mediquillo de la tienda, por los lentes, ¿no?, y le escribía cuando se iba, cartas que duraban mucho en el tiempo, pero llegaban, y el que le mandaba a Giovanni, para sorpresa de mis abuelos, de mi familia, apareció un día que cuando iban los toreros, y la arena llena, y palco para los que tienen dinero, y abajo toda la gente, ¿verdad?, 10 de la mañana, lleno, como digamos, imagínate el Cuscatlán, pero a escala, lo que, más reducido, el lleno que había en esa, y entran los toreros mexicanos, con sus trajes de luces, como siempre, ¿verdad?, muy estilo, como lo ves en México, todavía en la actualidad, con todo así, con capote, y Giovanni al lado, llevándole los capotes, los espadines, está entrando también, va, que yo me quedé hasta asustado, no le voy a ocurrir también torear, ¿verdad?, entonces, bueno, eso sí lo recuerdo, un recuerdo memorable que tengo, pero, esas cosas, por ejemplo, yo si era más para acá, ¿verdad?, uno quiere decir, obviamente, que no hice ninguna, travesura, obviamente que sí, pues, pero no ninguna de ese tipo, así, tan memorable, ni minor, ¿verdad?, que, como la que hacía Giovanni, ¿verdad?, Don Marvin, y usted recuerda que, bueno, no sé si tenía en televisión, por lo general, en todo pueblo, había alguien que sí tenía, y los niños llegaban a esa casa, le pagaban un centavo, o no sé cuánto, le pagaban diez centavos a la persona, para que lo dejaran ver caricaturas, ¿usted recuerda cuál le gustaba a usted, que usted decía, no, es que esa no me la puedo perder, si es que tenía alguna serie, ¿verdad? Sí, claro, también la televisión jugó un papel muy importante, yo, yo no creo en esas cosas de que, de la caja de tontos, de que la televisión, depende, ¿no?, como todo en la vida, un cuchillo puede servir para pelar cebolla, o para matar a alguien, ¿verdad?, la sociedad social es igual, ¿verdad?, o sea, las cosas, las cosas, y los hechos son neutrales, sino que es la mente, y lo que uno hace con ellas, lo que vuelve mal o bueno, ¿verdad?, entonces la televisión para mí sí jugó un papel muy importante en cultura, en saber conocer otros mundos, de hecho mi familia fue la primera en tener un televisor en Jopor, lo que sí que mi abuela no dejaba entrar a nadie, no cobraba ni nada, mi otra abuela, que era más humilde, digamos, y que cuando ya tenía televisor, que vivía en otro pueblo de San Miguel, Chapeltí, que se llama este pueblo, que para mí es tristeza profunda, cuando yo fui a visitarlo, ya era un poquito más grande, y comparar la casa de mis abuelos maternos con la casa de mis abuelos paternos, terrible para mí, ¿verdad?, porque la casa de mis abuelos maternos era una cosa tan enorme, tan grande, con muy bien, digamos, Estaba bien montada. Sí, y tenía tantos cuartos y tantas gradas, por fuera parecía de un solo nivel, pero por dentro era de tres niveles, o sea que era hacia abajo, ¿verdad? Yo realmente temí perderme para siempre en esas casas, en esas casas cuando estaba pequeño, cuando iba a la casa, muy eléctrica en ese pueblo, de Chapeltique comparado con Jocorro, que tenía bachillerato y todo, me morí de la tristeza, ¿verdad? Entonces, pero me acostumbré y me encantó Chapeltique, que es otro pueblo que yo iba a pasar vacaciones, hice muy amigos, muy grandes en adolescencia, en mis vacaciones, todos llegábamos de afuera, ¿verdad?, unos de San Salvador y otros del extranjero, ahí en Chapeltique, también tuve muy, tengo muy buenos recuerdos de ese pueblo, Giovanni también, y Maynor también, es más, Maynor vivió un año ahí, pero, este sí, el programa de televisión, obviamente que, los Looney Tunes, ¿verdad?, y su festival de cartones, parecían geniales, porque a través de esas caricaturas, fue que conocí la música clásica, fue que conocí el Danubio Azul, que conocí la polonesa, porque esas caricaturas acompañadas con esta, con esta música, ¿verdad?, cuando hay un, me acuerdo que hay una de, de un perro arquitecto, que está construyendo con un martillo, enseñándole a otro perrito, eh, y la música de fondo, una polonesa, que era, pam, 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 Y mi abuelo, que era músico, me decía, esta se llama así, esta se llama así, entonces fue de back de todos, tuve noticias a través de las caricaturas, de Looney Tunes y de Festival, bueno, aquí tenía el nombre de Festival de Cartones, ¿verdad? Y Club Televito. También me divertí, me da mucha, mucha gracia a los tres chiflados y series memorables como El Temerario, yo creo que nadie se acuerda de eso, ¿no? De Bruce Gentry y series famosas como lo del FBI en acción, la de Columbo. Una de mis favoritos fue Petrocelli, que es una serie de un abogado, ¿verdad? Ya esa serie de Petrocelli creo yo que fue precursora de las actuales series que ahora vemos en Netflix. Y Cantiflas, ¿para aquel tiempo o Pedro Infante eran muy reconocidos, eran muy vistos? Bueno, Pedro Infante era el favorito de mi padre, ¿no? Y Bon Giovanni nos tocó soplarnos. Todas las películas. Casi todas, los pobres y todo eso, y al final pues me gustaban un poco, pero no era mi favorito, no era mi favorito definitivamente, que sí me gustaban y además de alguna lágrima me sacaron algunas de esas, de esos culebrones mexicanos, pero con Cantinfla sí, me encantaba el humor de Cantinfla, me sigue gustando, considero que es un poco del humor latinoamericano, ¿verdad? De lo mejor que ha sido de lo mejor que ha habido a nivel universal, incluso. Memorable para mí el padrecito, esas películas, ¿verdad? Y también las películas de los luchadores. Ah, es cierto. Eran muy famosos las películas de luchadores y creo que todavía sacarán más de algunas, solo que el cine de oro de México, por eso le conozco como el cine de oro, fue de aquella época. O yo creo que ya no es tanto, creo yo, ¿verdad? Me puedo equivocar. Usted ya más adelante no va a hablar de eso. Pero saltando a otros temas, don Marvin, cuando usted llega a la universidad, ¿cómo eligió la carrera? Porque por lo que entiendo usted estudió, pues, una licenciatura en... Comunicaciones. Exactamente, comunicaciones. ¿Qué le llevó a estudiar esto? Para mí era muy natural eso, ¿verdad? En la guerra yo tuve, como compañeros de radio, Hernán Vera, uno de los más grandes productores y disruptivos en la televisión, cuando terminó la guerra en México, junta de Pigmen y Barra, que fundaron Argos. Y con 10 dólares empezaron. Yo estuve a punto de quedarme con ellos, ¿verdad? En México, pero era más importante venirme a El Salvador. Tenía 12 años de no ver a mi papá, ¿no? Pero me vine para acá, pero Hernán ya cuando yo llegué a la radio, Hernán llegó de Venezuela, Santiago de Venezuela y Hernán había estudiado cine en Inglaterra y, bueno, ahí no había otra cosa más que hacer en la guerra que contarnos historias, ¿verdad? Entonces, de él aprendí mucho. Don Marvin, perdón que le interrumpa acá. ¿Con cuántos años usted comenzó a estudiar la licenciatura en comunicaciones? ¿En qué año? No, después de la guerra. Después de 30 años. Ah, eso fue después de la guerra. Ese es un punto muy importante. Por eso digo que la guerra fue la que allí fue... Bueno, yo escribía notas llenos periódicos a los 17, 18, 19. Ah, ese punto es muy importante. Tenía una página literaria que se llamaba... La página se llamaba Nada Más, pero antes había tenido otra junto con mi hermano, participábamos en otra. Y, por cierto, cuando yo regresé a estudiar de Costa Rica allá a San Salvador y ya Giovanni, ya conocía ese mundo de los poetas que se reunían en el Café de Annápolis y publicaban en los periódicos. Incluso cuando Giovanni tenía 16, Matilde Elena López, que era un referente de la cultura de esa época, profesora universitaria, etc., escribió un artículo extenso en el periódico calificando a Giovanni como el niño terrible de la literatura salvadoreña. Era muy respetado. Era muy respetado. Hizo su primera... No era respetado, sino que, digamos, admirado, pero por los demás, los compañeros, el respeto ahí. Y, digamos, lo digo en tono de que no... Éramos muy irreverentes, ¿verdad? En ese respeto ni nada de eso, pero sí fue él el que me invitó a ir al café porque yo venía muy conservador. Todavía creo que lo sigo haciendo en muchos aspectos, no en todo, pero sí en muchos. Y él fue el que me invitó ahí, conocí a estos poetas y por ahí fue que me entré, fue el virus de la izquierda. Ya vamos a llegar a eso, pero antes quería dejar bien clara esta etapa de su vida. ¿Usted con cuántos años viaja a Costa Rica y con cuántos años regresa? Me fui el 73 y cumplí el otro año, el 74, en primer año de bachillerato, cumplí 15 exactamente. Y 17 años cuando regresé. ¿Y qué carrera, qué opción de carrera optó usted para el bachillerato? En esa época yo todavía no quería, no tenía opciones de ningún tipo. Estaba ya intentándome más por la autoformación, sobre todo porque yo había tenido una experiencia en la naciente Universidad Matías Delgado y me dijo que era una cosa espamposa la universidad. Ni te acerquesme, o sea, una rebeldía a eso, ¿verdad? Entonces, al punto de que tuve que repetir mucho de lo, porque los colegios de estudio estaban diseñados para que pudiera seguir una carrera superior en ese mismo colegio. Ah, ok. Tuve que repetir mucho aquí en El Salvador e incluso cuando terminó la guerra tuve que validar todo eso con un examen, ¿verdad? No me fue muy difícil hacerlo y luego ya lo primero que estudié fue en ese colegio, no era un colegio bilingüe propiamente o bicultural, pero la mayoría de la gente se comunicaba en inglés, ¿verdad? De los jóvenes, porque en la costa atlántica de Centroamérica son bilingües, ¿verdad? Los negros, decimos, y en Estados Unidos sé que esta palabra es un insulto, pero aquí no hay ningún problema, ¿verdad? No es despectivo, pero bueno, de color, digamos, ¿verdad? La gente de color, porque me parece feo ese término, o los afro, o qué. Sí. No sé cómo decirle, entonces son bilingües. Desde chiquito ya saben los dos idiomas, aunque es un inglés bastante más dialecto, pero es inglés, ¿verdad? Y muchos que se comunicaban en el idioma de manera que fue en ese colegio donde aprendí bastante el idioma inglés. Y luego yo cuando había con el internet y todo, me fui dando cuenta que incluso cuando uno buscaba un libro, había muy pocos libros que me interesaba leer en español. Un pocos documentos en español. La mayoría de grandes documentos y de información estaba en inglés. Entonces decidí primero hacer algo útil, que era aprender bien el idioma. Entonces saqué un título en idioma inglés. Primero, antes que nada, que duró cuatro años la carrera, que fue profesor en idioma inglés y español, ¿verdad? Que nunca he dado clases de eso, por cierto. No me sirvió para ganarme la vida, pero sí para... Bueno, sí, quizás sí. Aprendizaje. Sí, porque yo pienso que una de las mejores, por lo menos cuando terminó la guerra, de las mejores facultades que tenía o escuelas que tenía la Universidad de El Salvador fue la escuela de idioma. El primer día todo era en inglés, ¿verdad? Bueno, yo llegué y me pusieron en nivel intermedio después de un examen. Pero la universidad estaba cayendo en una espiral de huelgas y todo eso, que me terminé graduando en la Universidad Francisco Gaviria, ¿verdad? Para acelerar el proceso. Y luego proseguí estudios ya con el internet y todo en una universidad estadounidense y ahí en inglés con el título de Bachelor in Communication en Atlantic University con especialidad en relaciones públicas y posteriormente un posgrado en la Universidad de Santander, España, de coach, experto en coaching universitario. Perfecto. Don Marvin, hay algo que no se lo he preguntado y es importante hacerlo. ¿Y usted era noviero o era una persona de una sola chica? No, noviero para nada, pero no porque yo no lo quisiera, sino porque yo no me atrevía, ¿verdad? Ah, es cierto, el tema de ser introvertido le afectaba bastante para poderse acercar a las chicas. No, yo sufría mucho con eso porque además mis padres me pusieron, mis abuelos, pues me pusieron muy temprano a la escuela. O sea que cuando estaba en primer grado cumplí cinco años en abril, entré de cuatro. Eso no se hace, ¿verdad? Es anti pedagógico, pero que le puedo pedir a mi abuela, pues, ¿verdad? Hasta mucho hizo con mandarse de escuela. Es decir, con que me mandó a la escuela cuando me creyó conveniente y no porque un libro dijera cuál era la mejor edad. Y entonces siempre fui el menor, siempre fui el más pequeño, el más flaquito, siempre el bullying, ¿verdad? En ese tiempo no le llamaban así. Y también había mucha resiliencia de mi parte, eso sí, ¿verdad? Mucha resiliencia a soportarlo, pero eso marcó mucho también de mi timidez hacia las muchachas, porque ya mayores, mis compañeros sí les era muy fácil tenerlo. Claro. Total que terminé el noveno grado y solo me enamoraba, pero nunca pasaba a decir nada. Claro, solo era el sentimiento que se tenía, las miraditas, pero veía. No, ahora que, ahora que, es bien chistoso porque ahora que, pues, la edad que tengo y que en Jocoro me dieron las llaves de la ciudad en un reconocimiento a mi trayectoria y para mí eso es más importante que me hayan dado los de Nueva York o París, ¿verdad? Este año, en enero, y fue una sorpresa para mí y agradable, ¿verdad? Pues, porque también he escrito mucho sobre Jocoro en mis crónicas publicadas y quizá por eso la administración municipal decidió hacer ese reconocimiento durante sus fiestas patronales. Tenía mucho tiempo de no ir, ahora la que fue mi casa es un centro comercial, porque ya no, ya no tengo familia ya, y, este, me han escrito muchas amigas de la época, de la edad, en donde confiesan que se habían enamorado de mí, pero que esperaban que yo diera el paso. Ay, 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 era, 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 claro, era otra cultura, otra forma de hacer las cosas y el hombre tenía que dar el primer paso, ¿verdad? O sea, que en aquel momento todo ha cambiado. Yo no sé si me lo dicen ahora, porque, porque, ¿cómo se llama? Soy más conocido, o por broma, pero que yo las recuerdo perfectamente, eran mis compañeras, mis amigas, algunas me gustaban, pero yo era incapaz de decirles algo, ¿verdad? Se me da mucho, mucho tiempo. Y ahora me dicen que, ¿por qué nunca les dije algo, verdad? Entonces, y esperaba, y de verdad, te digo, no han sido una, dos o tres, pero que varias me han dicho que esperaban que diera el paso y nunca, nunca lo hice, ¿verdad? Y otra vez, Giovanni, Giovanni le escribió cartas de amor a la profesora. ¿A la profesora? Sí, a la profesora. Doña Holguita Granados, que era muy guapa en esa época, la mamá era profesora también. Bueno, no era profesora en ese momento, pero sí estaba en bachillerato y Giovanni como en cuarto grado. Y le mandó una pasionísima carta de amor a una muchacha ya mayor, ¿verdad? Guapa. Y entonces yo no sabía esa historia hasta que ella me lo puso. Mi hermano me mandó una carta, me dice que estuve a punto y le decía que sí. Pero yo no, yo no pude hasta después, ¿verdad? Yo creo que la guerra, yo trato de ver el lado amable de las cosas, ¿no? La pasé muy mal en términos generales, ¿verdad? La pasé muy mal porque yo no soy un guerrero, no... Suponete pasar tanto tiempo durmiendo en el suelo, sin ver un pedazo de hielo, mojándome, durmiendo a campo traviesa con el agua. Sin guerra eso ya duele para alguien acostumbrado a otras cosas. Imagínate ahora con el batallón atracar, persiguiéndonos todos los días. Exactamente, que eso es algo muy importante. Bueno, ya llegamos a ese punto, porque el tiempo se nos está agotando y son las 9 y 10 de la mañana de El Salvador. Don Marvin, ¿y usted cómo ingresa al ERP? ¿Cómo fue que, digamos esta palabra, fue atraído a ellos o reclutado? Es una paradoja, ¿verdad? Porque de mi vida, porque siendo yo más conservador que de izquierda, más influido por las ideas de mis tíos y todo, en el Café de Villanápolis sí conocí más a fondo la izquierda y la poesía y el arte en general estaban muy ligados en los 70 a la izquierda. En esa época, Fidel no era el viejito dictador que recordamos ya después del colapso del campo socialista, sino que el guapo, joven, atractivo, carismático, abogado, tierra maestra y Cuba era un ejemplo a seguir, porque la Unión Soviética, la parte que nadie contaba, la Unión Soviética la subsidiaba. Y el Che quería ser imitado por todos, todo el mundo daba su camiseta del Che, los hippies, aunque no eran de izquierda, pero era un movimiento contracultural, anticonsumista. Entonces todo el arte, el ser joven estaba ligado a ser de izquierda, entonces vivía esas grandes contradicciones. Y la más grande de todas es que el grupo ese, el Café Vida Nápoles, el conservador, el que no iba a las manifestaciones, fue el único que terminó en un frente de guerra. Aunque Giovanni, con Giovanni estuvimos juntos en un campamento, preparándonos para ir a la guerra, entrenamiento militar. De hecho, uno de nuestros jefes fue Juan José Dalton, ¿verdad? El hijo de Roque Dalton. Roque Dalton. Sí, y yo me fui porque no quise irme. Y Giovanni se quedó, pero alguien recomendó que Giovanni, alguien que conocía a Giovanni dijo, no, 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 no. Este muchacho no se va para el frente de guerra. Marisol Galindo se llama ahí. Este se queda afuera porque él no mira. Además tiene una pluma brillante, nos puede ayudar más afuera. Y entonces Giovanni creó una oficina, o modernizó una oficina de proyección de radio, en Seremo, hacia afuera. ¿Verdad? Cuando yo llegué a Nicaragua, después tuve un arduo entrenamiento en una escuela militar, Giovanni ya estaba metido ahí. Pero, 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 ¿quién lo reclutó, don Marvin? O sea, ¿cómo fue? Ya entendí que los primeros contactos con la izquierda fueron en el Café Villanápolis. Pero, ¿quién fue el que le dijo, oye, mira, esta es tu organización, ¿qué te parece? Bueno, aquí viene otro papel importante que juega mi hermano. Yo, mi vida, como te decía, de conservador y todo, pero ya con curiosidades hacia la izquierda. Y se aparece Giovanni un buen día, ya viviendo en una casa, ya no, ya no vivía con mis abuelos, yo no en San Salvador. Se aparece un día y me, y con un muchacho extrañísimo, ¿verdad? Y me dice, mira, me diré, comandante Mincho del ERP. Y yo me morí ahí cuando, te estoy hablando de la guerrilla clandestina, donde era peligrosísimo para tu vida. O sea, en donde no te interpelaban en una asamblea legislativa por un sobresueldo, sino que te volaban la cabeza, ¿entendés? Así de literal, ¿verdad? O sea, te desaparecían y te metían en la tierra, y qué, pues, ¿verdad? Eso hay que decirlo todo, ¿verdad? Entonces, Giovanni se parece con este hombre, con el comandante... Mincho. Mincho. No me acuerdo si me dijo Mincho en esa ocasión, porque después yo lo conocí muy bien, a Mincho, y me dice que andaba buscando un lugar donde él pudiera tener una base de operaciones para el plan del ERP. Y Giovanni era militante clandestino a través, primero, de las Ligas Populares, 28 de febrero, que era el Frente Amplio, y luego colaborando con la guerrilla clandestina del ERP. Y luego, ya en Nicaragua, ya en ese campamento que estuvimos, preparándonos para irnos a un frente de guerra, y yo me fui, y Giovanni se quedó. Yo me fui realmente porque no quería ir a la guerra, ¿verdad? Tenía miedo a morirme, ¿verdad? Y siempre lo tuve. Pero, este... ¿Y le dio espacio usted al comandante Mincho? ¿O dijo, mire, a ver, dónde me quiero meter? Sí, le presenté a un señor que siempre se identificó como alguien de... como que simpatizante de la izquierda, un viejito que vivía en un cuartito por ahí, y le presenté, y sí recuerdo eso, pero ya no sé en qué quedaron, ¿verdad? Porque yo me fui asustado, realmente, ¿verdad? Sí, porque era como decir hace un par de años, yo tengo un familiar policía o militar, y vivías en zona controlada por pandilleros, o sea, algo así me imagino que era, que tenías la vida ya en peligro. Peor, peor, peor. Peor todavía. Sí, porque, bueno, si era un pandillero, yo tenía familia de un pandillero, pues te podías ir, tenías la opción de irte y no meterte con ellos, ¿verdad? Y de irte a otra zona, pero si tenían un vínculo, sospechaban la policía política de los gobiernos de turno, que era ferozmente anticomunista, por doctrina de seguridad nacional, por doctrina eran así, los cuerpos de seguridad les llamaban los cuerpos represivos, y tenían agentes supernumerarios que operaban de civil, por encima de cualquier ley, era que te buscaban donde estuvieras, no es porque estás en mi territorio, ¿verdad? El problema no era ese, el problema es en qué andas metido. Entonces hiciste sospechado. Con solo ser sospechoso, ya podía ser un desaparecido político. ¿Solo con ser sospechoso? Claro que sí. Entonces te puedes imaginar el terror que eso infundía, que te mezclaran con una guerrilla clandestina, ¿verdad? Don Marvin, y teniendo tanto miedo al ingreso a este tipo de organización, ¿qué le dio el valor para decir, bueno, vamos, ni modo, va adentro? Bueno, ahí hubo una mezcla de factores, ¿verdad? Uno, yo recordaba mucho Radio Sandino, y mi mamá me hablaba de Radio Rebelde, de La Habana, Cuba. Yo estaba en una escuela militar en Nicaragua, se llama Escuela Militar Carlos Agüero, y fue mi primera experiencia en formación, y el paso fue durísimo, 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 pero por eso te digo, esa es parte de mi carácter, ¿no? De que tengo miedo, pero también tengo mucha resiliencia, ¿verdad? Y pues aguanté, porque pude aguantar, te digo, fue muy duro, muy duro, y el tratamiento que le dan a uno era igual que en un ejército cualquiera, ¿verdad? De que así como se ven las películas, ¿verdad? De señoritas, gusanos, este, todo eso, igual, muy similar, ¿verdad? Un entrenamiento bien fuerte, ¿no? Y hoy sé la lógica que esos insultos tienen, ¿verdad? Lo sé, ahora lo comprendo, ¿por qué así en la formación militar, ¿verdad? Te enseñan a obedecer, para poder, las órdenes no se discuten, imagínate que el jefe dice, vamos a tomarnos aquella colina, no, fíjese que no estoy de acuerdo, no, olvídate eso, no, no se permite un ejército del mundo. Entonces, este, fue Giovanni que llegó, y me, y me, 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 me llegó al Comín, y estando ahí en la oficina que, que él dirigía, muy cercano a la comisión política del ERP, del ERP, el Joaquín todavía no había entrado al frente de guerra, estoy hablando de 80, 81 por ahí, no había entrado al frente de guerra, la retaguardia profunda era Nicaragua, Managua, ahí conocí a San Joaquín por primera vez, y a Ana Guadalupe, pero Ivani era, era muy querido por ello, verdad, era Juancito, le decían, verdad, Juancito aquí, Juancito allá, pregúntele a Juancito, y es impresionante, cuando yo llegué, y luego, Santiago, que estaba, que es el fundador, bueno, la organización es la fundadora de la radio, pero Santiago fue el verdadero fundador, la mente brillante, dicen fundador, porque fui del equipo tradicional de la radio desde el principio, no exactamente desde el principio, pero sí desde cuando se constituyó ya el equipo histórico de Radio Venceremos, pero Santiago fue, Santiago solicitó que necesitaba un periodista, de verdad, entonces, y un locutor, entonces, este, se pensó en mucha gente, y alguien me vio a mí, me dijo tú, y por qué no vas vos, verdad, me acordé de todo lo de la radio, y la verdad es que yo pensé que, así como los sandinistas, que la insurrección duró, muy poco tiempo, yo dije, me voy, a lo mejor no me matan, estoy en la radio, y fue más aventura, verdad, también que una convicción puramente, verdad, y un cálculo de que se iba a durar meses. Ese es el punto, o sea, don Marvin, usted dijo, bueno, entro acá, y como en La Habana, Cuba, que llegaron por la vía de Cochinos, y comenzaron a avanzar, 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 adiós, adiós, muy buena, usted pensó que iba a ser cortito el conflicto. Sí, porque, porque todo apuntaba, aquella tonelada de armas, que enviaba Nicaragua, a El Salvador, y que como bien decía Elliot Abrams, un secretario de Junto para Asuntos Latinoamericanos, cuando lo, Elliot, o le dijo Humberto Ortega, Elliot Abrams, que el problema de la guerra en El Salvador, era que los, el gobierno mandaba armas, y le dijo que ese no era el problema, el problema son los hombres dispuestos a empuñarla, verdad, porque la mandaban a Costa Rica, y nadie la iba a recoger, pero en El Salvador, el problema era que había mucha gente dispuesta a agarrarla, lo cual era cierto, entonces, la guerrilla estaba creciendo a niveles ya de ejército, pues, verdad, y de hecho fue un ejército guerrillero, esa fuerza que mostraba la guerrilla, y el entusiasmo del triunfo de la revolución sandinista, el desmoronamiento de otro gobierno, y el avance que traía la idea de la izquierda, el retroceso de Estados Unidos, que había perdido la guerra en Vietnam, y todo esto, entonces hacía calcular de que la guerra duró poco en El Salvador a favor de la izquierda, mal cálculo, porque se acomodó muy bien la estrategia de poner, no aún, de ya no seguir apoyando gobiernos militares al estilo Somoza, sino ya era más difícil, era más fácil votar a Somoza, no más fácil, te lo digo así, era relativamente hablando, pero sí, Somoza era el villano universal, verdad, no lo pensó a nadie por crímenes, etcétera, pero el ingeniero Duarte, si era uno de los políticos más queridos en El Salvador en los años 70, era Duarte aunque no me harta, decía la gente, y yo a los militares, de hecho yo era un admirador chiquito de Napoleón Duarte, entonces, pero no tanto por su edad política, sino por su personalidad carismática, su discurso, su verbo encendido, entonces, ¿qué le decíamos a Duarte, ya una guerrilla insurgente? ¿De qué le acusábamos a Duarte? Estaba difícil, estaba muy difícil, entonces ahí comenzó, en mi análisis, esto va para largo. Ese punto me parece bien interesante, que el hecho que Duarte estuviese en el poder, hizo que la guerrilla perdiera un poco de fuelle, y un poco de fuerza, que al final le llevó, pues, por lo que entiendo, tener ciertos problemas a la hora del reclutamiento de nuevo personal. Sí, bueno, la cuestión quizá es que una guerrilla, por sí sola, nunca va a tomar el poder, nunca. Claro. Entonces, un ejército guerrillero, no va a tomar el poder. Únicamente, hasta ahora, hay evidencia, que así lo dice, yo siempre que hago una afirmación, trato de respaldarlo con alguna evidencia, hasta ahora, eso no ha ocurrido nunca, ¿verdad? A menos que hay una descomposición absoluta en un gobierno, ¿verdad? pero así de un gobierno establecido, si no cuenta con un respaldo. El apoyo popular. En un momento determinado, que le llaman situación revolucionaria, pico, en la que masas enteras se unen al movimiento guerrillero inicial, ¿verdad? Y eso es lo que, se da una huelga, nadie, ya no hay, ya lo, Lenin lo decía muy bien, Lenin se equivocó en muchas cosas, pero menos en eso. el poder lo toma a la izquierda, los revolucionarios, cuando los de arriba ya no pueden, y los de abajo ya no quieren. Entonces, porque generalizado, eso no lo logró, lo lograron los, los sandinistas lo logran en Cuba, y así en varias revoluciones triunfantes, pero en El Salvador, se bloqueó ese momento, la guerrilla crecía, 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 no tuvo mucho problema de incorporaciones, pero no, el último intento de una insurrección, de lograr una insurrección, y estuvieron a punto, o estuvimos a punto, fue la ofensiva de octubre, ahí se puso todo, 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 toda la carne en el asador, como se dice, pero la muerte de los jesuitas, y los bombardeos a partir del 16 de noviembre, la ofensiva comenzó el 11, hicieron un espina a la situación, y ya la gente estaba como alistándose, y si eso continuaba así, era seguro que íbamos a ganar, o sea que en su análisis, creo que era, hasta el tope se llamaba, ¿cómo se llama? Sí, así se llamaba, ese nombre lo patentó Radio Venceremos, fíjese que hablando de Radio Venceremos, yo quiero hacer un podcast hablando solo de Radio Venceremos, porque eso es, yo creo que es un tema bastante apasionante, y muy poco hablado o conocido, principalmente, me refiero a nuestra, es muy conocido en algunas esferas, pero en la mayoría no, ya cómo funcionaba, también, me gustaría hablar más adelante, si a usted le parece pertinente y oportuno, el tema de la operación, a donde terminó, pues, derribándose el helicóptero, del mero macizo del batallón Atalacarra, que tenía una reyerta ahí, casi que personal, con, con el mero macizo también del ERP, pero bueno, retomando, el podcast en cuestión, ¿en qué momento usted llega al Radio Venceremos? Me refiero de años y época. Llegué el 82, a, a la radio, y luego, salí el, finales del 89, ajá, salí ni una sola vez del frente, a Managua primero, para, para poder este, la radio tenía que transmitir 16 horas, 16 horas, detenían, para la ofensiva, ese era el compromiso nuestro, ¿verdad? Pero eso no se podía hacer en, en, en un frente de guerra, transmitíamos una hora, o dos, o tres, lo más, cuatro horas separadas. Sí. Pero, nunca, así, no teníamos esa posibilidad, porque, funcionábamos en base a gasolina, con un motor, etcétera, ¿verdad? Y, eso no, entonces necesitábamos transmitir, como una radio normal, durante la ofensiva, y para eso, lo podíamos hacer en Nicaragua. Entonces, eh, se montó una radio en Nicaragua, y se quedó otra base, en, en Morazán. Entonces yo, eh, el equipo, el, el equipo de producción histórico, fue sacado del frente, para mí, ahí terminó la guerra, cuando, cuando, el día que yo puse un pie en Honduras, y me dieron los papeles falsos, para irme a Managua, ahí terminó la guerra, para mí. ¿Por qué? Yo, porque, yo, yo, sentí, cuando, es más, cuando me dijeron, fíjate que te vas a salir del frente, te voy a decir rapidito algo, o le voy a decir algo rápido. En 1982, fue el peor año de mi vida, porque, estando ya en el frente, los primeros días, me parecía que estaba de excursión, pero cuando fueron, el primer operativo, el atacado, y, y vi el primer muerto, con quien había estado jugando ajedrez, el día anterior, en el campamento, era un, un gringo internacionalista, le llamábamos, ¿verdad? Que él, lo único que hacía era tomar fotos, y, y, eso era todo lo que él hacía, y documentar, la, y creo que también filmaba, el, el seudónimo era Lucas, él fue, y, y, y murió ahí, en un combate en posa honda, llámese el lugar, la radio se movió, de la guacamaya al zapotal, y por el camino íbamos, cuando, pasó, una columna, con el cadáver de Lucas, era el primer muerto, que yo veía, y vi cuando le enterraron, envuelto en un plástico, y estaba lloviendo, me recuerdo, tiraron a una fosa, ahí yo, yo tuve ganas, ya, no, yo no nací para esto, ¿verdad? Si lo estaba, y así, entonces pedí que me sacaran del frente, tenía miedo, yo quería estar, eh, viendo a mi hija, viendo, tenía miedo, pero, Hernán Vera, me hizo una reflexión, me dijo, mira, me dijo, ay, bueno, me dijeron que sí, ¿verdad? Que solo esperaba que las cosas, se arreglaran en Honduras, que ahí ya teníamos problemas, porque teníamos una base en Honduras, muy importante, para el paso de todo, ¿verdad? Entonces, este, sí, que me iban a sacar, lo estoy abreviando, no fue tan así, pero bueno, que me iban a sacar, pero Hernán Vera me dijo, eh, maravilla, le decíamos, ¿verdad? Que yo había escrito una crónica muy buena, sobre, la personalidad extraordinaria, me dice, eh, nos decíamos el uno al otro, enano, como los pica piedra, ¿verdad? Enano, me dice, ¿por qué te vas a ir? me dice, si aquí se está cocinando la historia, tú tienes alma de escritor, me dice, tú cagas letras, me dice, si sales de aquí, me dice, ¿de qué vas a escribir, me dice? Mariconadas, de mariposillas, que andan por allí, de parejitas, que se enamoran, y en estas historias, que estás viendo, maravilla, tiene un talento, para ver, en cada cosa una historia, en cada cosa, si escribes esto un día, y estás llamada a escribir esto, y te matan, te pueden matar en México, en Nicaragua, un apuñalado, un carro, un accidente, el cáncer, el cigarro, cualquier cosa, así que, empátate en la guerra, me fue entusiasmado, y entonces, yo voy a hablar con, con, con mi responsable, mi jefa, que era la comandante Luisa, Mercedes Letona, que era la compañera de vida, de Joaquín Bialobos, y le dije, que ya no me quería ir, que me iba a quedar, entonces Joaquín oyó, y se puso a reír, y me dijo, mira Mar, bienvenime, nunca tuve ese eudónimo, siempre me decían Mar, mira Mar, bienvenime, en la guerra, me dice, solo hay dos cosas, cuando uno tiene miedo, yo tengo miedo, pero con el miedo, solo puedo hacer dos cosas, o te ahuevas, o le haces huevo, haces huevo, él me dijo eso, esas palabras, quedaron resonando, en mi mente, y después viene un poco, de vanidad, y en una reflexión también, si yo me voy, con cara me van a ver, el que no aguantó, el que se corrió, hasta mi hija, me iba a decir, te corriste, que feo, eso sí es feo, sí, sí, a mí me han dicho, de todo, traidor, me han dicho, de todo, pero nadie ha dicho, que soy un mentiroso, o, que no resistí, hasta el último día, hasta el último día, no más, entonces se acabó. y es importante lo que usted dijo, hace un rato, de que, cualquiera podría pensar, radio venceremos, periodistas, andaban tranquilos, pero es que tenían, a la fuerza operativa, más adiestrada, y entrenada, del ejército, pisándole los talones, 24-7, 24-7, o sea, tenían, a los que, es que, lo buscaban con un ahínco, con un deseo, con un hambre, como dicen aquí, como aquel que se bebe, un vaso con agua, luego de un partido, en medio, de un, de una polvareda, a mediodía, en punto, salís, y es que no bebes el agua, te la tragas, literalmente, o sea, los querían, lo buscaban con eso, a ustedes, con ese ahínco, y es interesante, la verdad, conocer a una persona, que vivió eso, como usted, y que me está contando esto, que también tuvo miedo, pero que, al final, pues, le ganó más, el deseo, de contar la historia, que por cierto, tiene dos libros, bueno, yo le he advertido dos libros, ya, Noviembre Sangriento, hay un guión, hay relatos también, verdad, está Noviembre Sangriento, y también, El oligarca rebelde, que son los dos libros, que yo más he advertido, de su recopilación, bueno, del abanico, que usted tiene, pero, don Marvin, nos podría comentar a usted, qué era lo más duro, de ser periodista, en Radio Venceremos, perteneciente al FMLN, o parte del FMLN, en guerra. Aparte de las condiciones naturales, de una guerra, verdad, que te dije, aún que no hubiese guerra, solo el hecho, para alguien como, que acostumbrado, a ir a ver el basquetbol colegial, y todas esas cosas, de pronto, estar durmiendo en el suelo, la comida, terrible, porque yo era alérgico a las carnes, solo eso, había carne de vaca, me tocaba tortilla con sal, aparte de eso, aún sin guerra, ya era terrible, tanto tiempo. Aparte de eso, habían, como bien decís, la radio era el principal objetivo, que tenía, que tenía el ejército, porque ahí la radio estaba, la radio, más bien la comandancia, el puesto de mando, pues, porque el puesto de mando era, la comandancia, la radio, en la sección de inteligencia, que eran los radios, los radiooperadores, de tanto los que escuchaban al ejército, como los que se comunicaban, las claves que utilizaba, era muy sofisticado todo, no era una cosa montaraz, verdad, eso de la guerrilla. Las claves que se utilizaban, para la comunicación estratégica, eran las claves del pacto de Varsovia, o sea, lo que la aprendieron fue, el pacto de Varsovia, era el equivalente, la OTAN, de los países comunistas, verdad, indescifrable, indescifrable, y luego se utilizaban claves operativas, que sí eran descifrables, verdad, y las del ejército, por tan grande que era, también eran muy descifrables, es más, primero las descifraban, los muchachos campesinos, que trabajaban ahí, en eso, que el otro radista del ejército, verdad, eran muy fáciles de descifrar, entonces, este, y también algunas nuestras, eran muy fáciles de descifrar, creo yo, pero esas otras no, entonces, era objetivo primario, entonces, y además nosotros teníamos, la orden de no entrar en combate, a menos que no quedara otra opción, porque andábamos armados, al igual que todos. A ver, a ver, o sea, que andaban su fusil, su G3, o la M16, 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 que le quitaban a los soldados caídos, vale. No, no, los M16 venían, el ejército, el ejército, era un proporcionador, pero la más cantidad de armas, que de M16 venían, eso dieron una gran vuelta, ¿no? Porque fueron parte de lo que los gringos, los vietnamitas, le quitaron a los gringos, en el norte, los mandaron a Nicaragua, toneladas de sus fusiles, y fueron a El Salvador, pararon en Nicaragua. Ya, bueno, teníamos prohibido, entonces, entrar en combate. Es, es, es justo, perdón, que me perdí, escuchándoles ese, ese, ese trayecto, para que, me perdí, pero, pero, retomando el tema, y quiero hacerlo rápido, porque el tiempo nos está comiendo, Don Marvin, y entonces, dicho en buen salvadoreño, y perdóname la expresión, ¿cómo puercas le hacían? Porque si tenían prohibido enfrentarse. No, 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 había una escuadra, había un protocolo, unidad de, 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 que, que tenía, eh, vigilaba, ¿verdad? Estaba súper protegido por esa unidad, y nos movíamos muy, muy bien, ¿no? En el, en el terreno, salíamos ya de antemano por las comunicaciones, por las avanzadas, donde venía el ejército, aunque en cuatro ocasiones, cinco ocasiones, más o menos, en casi diez años, sí nos sorprendieron, ¿verdad? Y fueron las cinco veces en que sí, yo estuve en, en, en peligro de muerte, ¿verdad? Porque pese a una guerra tan larga, no voy a venir a hacerme el héroe, en que yo disparé y maté, yo no, eso nunca lo hice, ¿verdad? Pero sí estuve en cinco situaciones bien difíciles, una en, en, una en Arambala, quizá la más difícil, con un bombardeo, un operativo aeromóvil, como en el que capturaron a Nida Díaz, directamente sobre el puesto de mar, directamente, que duró toda la mañana, toda, toda la mañana, esa vez tuvimos, el sol en las radios siete bajas, nos mataron tres combatientes, que nos, de la escuadra de seguridad, eh, el mismo Santiago, un esquirla le pasó, que casi le corta la garganta, salió de gravedad, y tres heridos, ¿verdad? Entonces, al final, como a las dos de la tarde, una lluvia impidió el desembarco, de, de la fuerza de la transportada, que ya estaban listas, en Ocicala. O sea, que eso lo salvó, técnicamente, a la radio venceremos. Pero el bombardeo fue terrible, que al lado mío, frente a mis ojos, el, el jefe de seguridad de la radio, que llamaba Julio, combatiente, experto, estaba envolviendo el motor de la radio, yo estaba en una sanguita, era el único, y los demás estaban en una, bajo una parra de bambú, yo lo vi, que estaba envolviendo, cada quien agarraba algo, ya sabíamos lo que teníamos que saber, y me tocaba una grabadora, con no sé qué otra cosa, la desmontábamos rápido, metíamos en la mochila, y seguíamos las indicaciones, pero esa vez fue tan repentino todo, tan repentino, que fue casi, yo estaba sin zapatos, ¿verdad? Entonces, nos agarraron con los pantalones abajo, no podemos decir, ocho de la mañana comenzó todo, entonces salimos ahí, y, y a este Julio, y lo estaba viendo desde mi sanguita, y él me estaba haciendo señas, que me fuera debajo de la parra, que por ahí lo íbamos a retirar, más de, bueno, 20 metros de donde yo estaba, y entonces, pero la, un avión que se, un helicóptero que se llama Minigun, le decíamos la viespita, el helicóptero se llama, el Q500, que tiene unas ametralladoras, que llaman Minigun, que disparan miles de balas por minuto, y vuela muy baja altura, nos estaba haciendo estragos, ¿verdad? en el combate, y jugó un papel importante, y era un terror increíble, entonces, este, yo no quería salirme de la zanja, porque estaba frente a un campo de fútbol, además, donde iba a ser el desembarco, seguramente, entonces, este, vi cuando a Julio, un charnel, le cayó en el pecho, y lo partió, ¡Jolín! Pues sí, murió, y luego, otro combatiente cayó, y me dijo, Marvin, me mataron, yo me salí de la zanja, para ver, él no tenía absolutamente nada, lo revisé por completo, Hernán se llamaba él, pero no era maravilla, otro Hernán, le decíamos el visco, era visco, y no tenía nada, sino que la onda expansiva, de una bomba, lo había, lo había golpeado, él creía que estaba herido, pero no, entonces, pasó una muchacha, y le quitó el fusil, una cocinera, teníamos una cocina, ¿verdad? y le quitó el fusil, y Hernán se quedó sin fusil, ¿verdad? y entonces, después llegó otro muchacho, y dijo, pues nos vamos a retirar, pues no sé dónde, y nos vamos a ver en tal lugar, así fue, ese lugar, ese momento fue terrible, no voy a desprenderme más, otros dos momentos, no voy a contarlos todos, fue en el, en el llano del muerto, un hombre terrible, porque el tipo, que iba dirigiendo, la, la, la patrulla, con la que, que se infiltró, hasta la radio, me acaba de escribir, hace como tres semanas, cuando yo conté la historia, en mi página, el llano del muerto, él me escribió, y me dijo, yo iba dirigiendo esa patrulla, vivo en Santa Tecla, tomémosle un café, voy a invitar al coronel Rivas, que fue el que estaba al mando, en el puesto de mando, retirado, ¿verdad? pero yo iba al frente de esa patrulla, entonces, este, perdón, entonces, este, el, esa vez, sí, le pegaron un balazo a Jonás, que yo vi cuando solo brinco así, y, y fue la, una retirada alocada, ¿verdad? ahí, ahí sí fue, estaba Joaquín Vialobos, ahí estaba, todo el puesto de mando, estábamos nosotros, ahí sí nos iban a agarrar, y, y otra vez el desembarco listo, pero, evacuamos muy rápido, y la fuerza nuestra, dirigida por el viejo Germán, que ya murió alcoholizado, esto, esto es parte, la parte triste del final de la guerra, ¿no? el viejo Germán nos salvó la vida, yo, yo, yo le debo la vida a ese viejo, ¿no? varias veces, ¿no? Empezó a, a organizar, la defensa del puesto de mando, y de nosotros, entonces, empezó a gritar, columna A, este, sección A, a la derecha, sección B, no había nada de eso, se estaba inventando todo, eran unos combatientes, pero no, secciones y todo, solo para asustar al, al ejército, pero ellos, ellos siempre comenzaban con un, el lanzacuete slow, y luego, eh, el ataque, ¿no? Lo que le llaman el famoso minuto loco, que es que disparan todas las armas, cualquier cosa, ¿verdad? durante un minuto, y entonces, este, ajonazo, le caí un balazo aquí inicial, y, y luego yo, como siempre, me perdí, me perdí varias veces, agarré por donde no era, y terminé en una vaguada, lejos, casi a trampa otra vez, y ya los helicópteros, dando vuelta, que iba avanzando un poco así, esa fue la, la segunda vez, y la tercera, fue en un cerro que le llamábamos el mono, en donde, ahí la fuerza de seguridad, se había reducido, porque otra parte, nos habíamos dividido, porque el ejército, estaba utilizando, las mismas tácticas guerrilleras, tenían, conocimiento de alcance largo, las PRAL, que, combatían, era, eso fue, Monterros, el que lo impulsó, que llamaban, tropas sin cuartel, ¿verdad? Porque, la tradicional, de aquello, de que unidad, eran demasiado ruidosos, ¿verdad? Entonces, eran tropas que avanzaban, de civil algunos, como las comandos hachas, que hicieron mucho, a la guerrilla, entonces, estábamos en ese cerro, nueve de la mañana, y dice, el ejército, puede estar en cualquier parte, así, hablando así, bien puede estar allá, así, o pueden estar ahí, y, y entonces, dimitas uno de los, de los, de los, y ahí están, y en efecto, una unidad del batallón Arce, comenzó a desplazarse, directo hacia donde nosotros estábamos, pero no habían visto, teníamos varias rutas de retirada, y atrás, un abismo, ¿verdad? que iba a dar a un rígito, ese abismo, no le pusimos ningún nombre, de retirada, porque cada retirada tenía, le decíamos un nombre, el jefe decidía por donde, militar decidía por donde retirarnos, teníamos que gritar ese nombre, cucaracha, cucaracha, ya sabíamos por donde ir, arroz, ya sabíamos por donde ir, nos fuimos por el que no tenía nombre, ¿verdad? porque estábamos, cuando ellos venían avanzando, ya no podíamos hacer nada, sino que nos fuimos haciendo para atrás, para atrás, para atrás, cada quien detrás de un pino, porque en esa zona hay pinos, y cipreses, y el ejército, 15 metros de distancia, y dos muchachas, empiezan a hablar, mirá, y fíjate que, empiezan a comadrear, en medio de, con el enemigo enfrente, ¿verdad? y el tipo, de inmediato, agarra a las ametralladoras, yo solo recuerdo uno, que tenía una cinta azul, aquí, con una M60, con una ametralladora, y empezó, aquí está, aquí está el Arce, hijos de puta, y como era, la brigada Rafael Arcesable, y era el batallón, entonces, por el próximo, hermanos, entonces, pero así, entonces, una carrera, para abajo de nadie, bandada, fue eso, ¿verdad? Y el tipo, gris culero, que ríe, porque hay que gritar, de la guerra, para sacarse el miedo, es el mismo miedo, que cuando vos gritás, el olor a pólvora, ocurren fenómenos, que nadie puede explicar, yo mismo, no los podría trasladar, y esa fue la, una de las cinco ocasiones, no te cuento más, porque, dos, pero, y yo la única vez, que disparé, mi fusil, fue contra, porque, para quitarme el miedo, de los aviones, que era un miedo, mucho grande, que yo le tenía, a los bombardeos, a los helicópteros, que nos atacaban, todos los lunes, en la mañana, y después un día, sí, otro también, Monday morning, le decía maravilla, ya estás listo, para el Monday morning, que era que llegaban, los aviones, las bombas, no nos hacían mucho daño, siempre la infantería, la que ganan, la guerra, entonces, a los aviones, para quitar el miedo, a los aviones, no me metí, a los refugios antiaéreos, no teníamos, tatús, así, ciudades, eso, eso es mentira, lo que había, eran pozos antiaéreos, muy superficiales, tapados con troncos, no, pero, no, lo que se imagina la gente, o lo que se cuenta, de que había, muy abajo, quizá habían esas cosas, para, para, para armas, para, para el motor de la radio, pero no para nosotros, entonces, el, yo no me metía, y repetía un poema, de alma fuerte, que decía, no te sientas vencido, ni aún vencido, o sea, me tenía que darme valor, a mí mismo, tener el fusil, y le disparé a los aviones, y eso le recuerdo, un gran que me dice, coño chico, siempre hablaba, como venezolano, o chico, como han cambiado las cosas, me dice, de la ciudad, pero bueno, tienes tú, te quieres hacer un héroe, corre, métete en esa zanja, entonces, cuando me dio disparando, esa fue la única vez, en realidad, que yo disparé, pero sí, estuve en varias situaciones, en esas situaciones de peligro, bien delicadas, constante, bajo bombardeo constante, y la sensación, cuando, impulsaron la maniobra vertical, en la guerra, siempre habían dos maniobras, horizontal y envolvente, pero los estadounidenses, en Vietnam, inventaron la maniobra vertical, que es el desembarco, el transportado, y eso no estábamos preparados nosotros, entonces, para el desembarco, con eso hicieron, destrozo, el ejército estadounidense, en una etapa en Vietnam, pero ellos tenían misiles, nosotros no, al menos, cuando ellos, los misiles llegaron, ya hasta muy tarde, ya estaba casi, para firmarse, los acuerdos del país, fue un escándalo, entonces, entonces, este, esa, 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 esa era, como digamos, la, la maniobra, la maniobra vertical, los desembarcos, el transportado, cuando ya eso se puso en boga, era, situaciones que uno tenía la sensación, de que, en cualquier momento, en el próximo segundo, podías estar muerto, verdad, entonces, vivir con esa sensación, por eso te decía, cuando yo salí del frente, puse un pie en Honduras, fue el primer, hoy se respiro, sí, porque en Honduras, todavía corríamos peligro, verdad, en Honduras capturaban, y también desaparecían, de hecho, Honduras, el ejército hondureño, atacaba a la guerrilla, por el otro lado, entonces, toda la noche, caminando, y en una, para descansar un poco, llevamos café listo, armas, íbamos armados, por si chocábamos, con el ejército hondureño, y maravilla, en un río, el río, ahora no recuerdo, el nombre de ese río, creo que aparte, del río Toruala, todavía, pero, no, no recuerdo, pero es que divide, es una frontera natural, entre Honduras y El Salvador, en ese río, como a las 12 de la noche, 12 y media, por ahí, maravilla, bueno, descansamos un rato, y sacó, y me dice, ¿quieres un doble de las rocas? Me está, en un río, con dos bolsitas de café, que me han engañado, porque de pronto me decía, poña, esta guerra me tiene harto, chico, quiero respirar gasolina, quiero ver un semáforo, quiero ver un carro, es el que le daba vida al campamento, por lo visto, es el que levantaba el ánimo a todos, él me contó tantas películas buenas, que cuando yo las vi después de la guerra, era el mejor contáforo maravilla, sí, por lo que me comentas, bueno, ya el señor Giovanni Galés, me había contado un poco de él, que tenía una personalidad envolvente, una personalidad, que hablabas tres palabras con él, y te sentías, esa habilidad, de poder ver en cualquier cosa, lo mejor de acá, había una muchacha, campesina, con clarísimos rasgos, lencas, o pipiles, lencas, lencas, por esas zonas, lencas, pequeñita, 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 ¿verdad? Ojos bien achinaditos, pelo licito, 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 gordita, que, en secreto, el cheje, que es otro personaje, que algún día te contaré, y yo le decíamos Artudito, Artudito, ah, ya había salido la película de Star Wars, igualita, esa persona, como bien, la guiatura nos mata, hombre, y entonces, maravilla, pero tenía unos pechos enormes, y me dice maravilla, Artudito, me dice, no hombre, me dice, esa muchacha es una roba de sensualidad, una, te imaginas una roba de sensualidad, yo tenía esa habilidad, entonces sí, y la otra cosa, aparte de la fuerza aérea, que me amargó la vida, fue la vida en los colectivos revolucionarios, qué cosa más espantosa, siempre el pacto, ¿por qué? Porque yo, por mi color de piel, porque era burgués, lo cual no es cierto, porque no soy adinerado, pues, ¿verdad? Porque hablaba con un lenguaje que el pueblo no entendía, claro, porque, no sé qué, porque había que proletarizarme, porque me encantaba oír la música en inglés, de radio femenina, cuando salió en FM, con mucha alegría, descubrí que había FM, y que podía escuchar canciones rock, que es de mi música favorita, la balada rock, ¿verdad? Y la salsa también. ¿Era muy mal visto eso entonces? Era un pecado, pero Villalobos, a escondidas sí oía, él con audífono oía la música. Ah, sé que Villalobos decía, bueno. Después de la guerra me confusaba que detestaba esos lamentos andinos, de Intilimán y Kilapayún y todo eso, ¿no? Al igual que Yoda. Pero, sí, pero por cualquier cosa, esos colectivos, te digo, yo me imaginé a la futura sociedad, que si así iba a ser, yo no quería vivir en una sociedad. Ah, y ahí comenzó un quiebre, me imagino, mental, que lo llevó luego a un... Esa fue otra paradoja, resistir con lo que ya no estaba de acuerdo. Hubo dos soportes emocionales para que yo pudiera resistir eso. Uno, la fuerte vanidad de no irme. ¿Verdad? Ahí jugó un papel... Sí, para no dejar que recobar. También si me iban, me iban a perder. Tampoco era cuestión de que iba a agarrar un bus, me iban a parar a mi casa, no podía, imposible. Pero, sobre todo fue ese sentido de no ahuevarme, como me dijo Joaquín. Y lo otro fue que yo sentí un respaldo de Joaquín muy fuerte hacia mí, aunque yo nunca fui militante, digamos un cuadro del partido, como se dice, un cuadro ideológico jamás, ¿verdad? Nunca lo fui. Sí, pero Joaquín me trató con mucho apoyo en esos años de la guerra, como... Y después de la guerra también teníamos muchas coincidencias, ¿verdad? Pero hoy estamos muy distanciados por un montón de razones, que hubo tres momentos en su vida, ¿verdad? También que fueron para mí muy importante verlo y que me llevó a una ruptura total con la izquierda primero, y luego con... Conservé algunos, conservo muchos amigos todavía de esa época, pero sí de la antigua dirección, tengo buenos recuerdos de algunos, y muy pésimo de Joaquín, ¿no? al final. Bueno, vamos a dejar el podcast hasta acá, Don Marvin, porque usted tiene otras obligaciones que cumplir, y quiero respetarles eso, de esos tiempos que usted tiene, ¿verdad? Le agradezco haberme dado tanto tiempo, llegamos a las 9.52 de la mañana, ahora El Salvador, creo que se nos pasó el tiempo súper rápido, son historias muy apasionantes, recordar, dicen por ahí, que es volver a vivir, y creo que tanto usted como nosotros, pues nos ha transmitido esas vivencias que usted tuvo, en el tiempo de la guerra, y nos gustaría tenerlo, pues en nuevos podcasts aquí en el canal, hablando de temas, por ejemplo, Radio Venceremos, cómo se creó directamente, cómo era el funcionamiento de Radio Venceremos, y también de otros acontecimientos en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Bajo su visión, conocimiento y experiencia. Así que Don Marvin, ah, por cierto, quienes nos siguen a Don Marvin, ahí lo pueden encontrar en Facebook como Marvin Galeas, ¿verdad? ¿Me equivoco o así es? No, no, así es, como Marvin Galeas en Meta Business, ahí hay unos seguidores, unos cuantos seguidores también, ¿verdad? Hay una comunidad bastante grande, creo yo, y no se habla de política, ¿verdad? Sino que de historia, cultura, cosas de ese tipo, canciones, otros foros, ¿verdad? Y no es que no tenga un análisis político, sino simplemente yo decidí no, no volver a tener, así como decidí no tener jefes, también no pertenecer nunca más a ningún tipo de organización, sean los alcohólicos anónimos, aunque yo no tomo, pero sean los alcohólicos anónimos, sean los boy scouts, ni la directiva de la colonia donde vivo, ¿verdad? ¿no? Curado, o sea, no volver a comer, soy muy, en eso sí, soy una solitaria, ¿verdad? En esa parte, en ese aspecto. Bueno, entonces ahí, ahí tienen, están invitados a la página de Facebook del señor Marvin Galeas, habla, como ya comentó, de, pues, algunas experiencias que él vivió en la guerra, el análisis que él hace, quizás, de encuentros futbolísticos, de canciones, de películas, porque también, creo que la presentación que hice sobre él, y el tiempo no nos ha dado, también es productor de cine, estuvo en, dentro del equipo de las luciérnagas, ¿cómo se llamaba la película? Luciérnagas en el mozote. Luciérnagas en el mozote, él fue parte activa, ¿verdad? Dentro de este proyecto de cine, creo que también estaría, ha estado en otros, y está en otros, por lo que entiendo, me puedo equivocar, o sea, que es una persona, pues, que se maneja dentro de estos ámbitos, también puede, dar detalles en su página, sobre estos temas, así que, vayan por favor, búsquenlo en Facebook, Marvin Galeas, véanle bien el rostro, que es la foto que él tiene, ¿verdad? Es una de sus fotos, está ahí, y no hay pierde, definitivamente no hay pierde. Don Marvin, algunas palabras de despedida para el público. Don, muchas gracias, Carlos, yo he estado en tu posición, mucho tiempo, ¿verdad? En radio, también, en aquella época, sé que, me encanta, me apasiona, el mundo de las comunicaciones, pero, últimamente, sí he estado retirado, y me voy a mantener así, de, de los medios tradicionales, ¿verdad? Por, por, tengo mis razones, ¿verdad? Por lo cual, lo hago, y como te repito, he estado retirado de la política partidaria, pero eso no quiere decir que no lea las situaciones, ¿verdad? Y eso no significa lo que yo digo, aprobación o desaprobación, sino simplemente la realidad. Lo peor que uno puede hacer es pelearse con las realidades, ¿verdad? Lo que digo Octavio Paz es cruel, ¿verdad? Cuando quieres encerrar la realidad o trabajas con lo que quieres que sea la realidad, con lo que tú quieres que sea la realidad, y haces proyectos con lo que quieres que sea la realidad, y no lo que es la realidad, el vuelto es muy fuerte, ¿verdad? Es demasiado caro, entonces, este, hay que aceptar lo que es, es, punto, ¿verdad? Si hay datos que comprueban ciertas cosas, no te pelees con ello. Claro. Dos más dos es cuatro, no te puedes, no te puedes pelear con una sumatoria, dos más dos es cuatro. Solo me quiero ir diciendo esto. A ver. Hay un amigo académico que yo respeto mucho, que se llama Oscar Picardo, que hace encuestas. Él tiene posiciones contra el gobierno crítico del gobierno actual, abiertamente. Y, él es el director de la casa encuestadora de la Universidad Francisco Gaviria, y cuando da a conocer las encuestas, hace interpretaciones, siempre sale arriba el gobierno, nuevas ideas, etcétera, muy abajo la oposición, y eso es lo que él muestra. Y entonces él hace una proyección a partir de eso, de lo que puede ocurrir. Y eso no, eso lo dice a pesar de su, no falsea los datos, sino que dice lo que los datos, y él hace explicaciones de por qué serán estos fenómenos, pero no niega de que exista eso. Y hace un, una vez escribió algo que decía ficha cantada, como que dijo, ya perdieron. Y lo empezaron a acusar de cualquier cosa. Y ahorita, en este momento, alguna gente de la oposición política, aquí yo no voy a hablar de si es 3% o 4%, porque eso no me voy a meter. ¿Verdad? Eso, de eso, de una discusión que no, no la voy a hacer. Pero hay una oposición, pequeña, grande, eso, las encuestas lo dicen, las peores encuestas, en el sentido de, de que son las más, donde gente opositora del gobierno, hablan de porcentajes, ¿verdad? Y reconocen eso, eso, eso porcentaje. Entonces, muchos de la oposición empiezan a decirle a Picardo que es vendido. Eso es pelearse con la realidad. A eso es lo que hoy le llamamos pelearse con la realidad. Uno no puede hacer eso. Y entonces, cuando te peleas con la realidad, la realidad es muy cruel. Cuando, porque siempre aparece, y te cobra durísimo. Ahí están los casos de Stalin, que quisieron encerrar la realidad. Quisieron apresarla, decretar la felicidad, porque les daba la gana a ellos, ¿verdad? No es así. La realidad es la realidad, y hay que aceptarla. Bueno, gracias, Cago. Eso será todo. Sí. Bueno, muchas gracias, don Marvin. Le agradecemos el tiempo, definitivamente. sabemos que es importante y valioso para usted. Y bueno, esperemos tenerlo muy pronto de nuevo aquí en el canal. Así que, señores, fuerte abrazo. Recuerden dejar el like, compartir mediante sus redes sociales. Y ya sin más que decir, pues, hasta la próxima. Hasta luego, don Marvin. Ya cerramos. Ya cerramos.